Este martes se cumplen 15 años de aquel maravilloso día en el que Jesús Vázquez y su pareja Roberto Cortés se subieron al altar para darse el si quiero. Los dos ya estaban inscritos como pareja de hecho en el registro de la capital madrileña, pero querían dar un paso más en su relación. La ceremonia de enlace fue oficiada por la concejala y miembro de la Ejecutiva Federal Socialista Trinidad Jiménez, y a ella asistieron únicamente los contrayentes, dos amigos íntimos que ejercieron de testigos y el también concejal del Ayuntamiento de la Capital e integrante de la Ejecutiva Socialista Pedro Cerolo. Un amor que ha sabido mantenerse en un segundo plano ya que a Roberto han sido muy pocas las ocasiones en las que le hemos podido ver públicamente. Además los años han servido para fortalecer la relación ya que siguen igual de enamorados que el primer día. Así lo ha manifestado el presentador en su cuenta de Instagram, con una fotografía besándose en la que asegura que han sido los años más bonitos de su vida. Su boda además fue una de las primeras que se efectuaron en España de carácter homosexual, siendo la primera en cuanto a personajes públicos. Un antes y un después que fue un ejemplo y motivación para muchos, que más tarde dieron el paso de subir al altar como lo hicieron Jesús y Roberto.